En 30 días, ¿sabes cuánto le da? 10.737.000 dólares. Y la tabla en la Jerez tiene 64 cuadros. Dice la historia que se requirieron más de 10 cosechas para pagar el sábio lo que el sábio quiere. El primer hombre bionario de los Estados Unidos lo define de esta manera. John Paul Gettie. Prefiero obtener el 1% del esfuerzo de 100 personas a dar el 100% de mi propio esfuerzo. ¿Hace sentido eso? Hubo alguien más sabio que él. Se llamaba Jesús. Que reunió a sus 12. Les transmitió la misión. Y hoy somos millones de millones. Esa es la magia que hay de estar en todas las cosas. Esa es la magia que hay de estar en todas las cosas. Hay 9 formas de ganar dinero. Yo solo leo una. That's it. De una. Hay 9 formas. Solo de una león. Hay que usted vea. ¿Lo estoy poniendo a vender productos? No. ¿Cuántas personas usted metió acá? 6. ¿Cuántas veces usted metió 6 personas? Una vez. Una vez. ¿Cuántas veces usted hizo bien hecho el trabajo de meter 6 personas? Una vez. Una vez. Porque aquí hace el trabajo bien hecho. ¿Cuántas veces? Una vez. Y usted dice. Wow. Pero eso se oye bien bonito. ¿Cómo rayos yo voy a aprender a hacer? Tenemos todo un equipo. Detrás. Se llama International Network. Con un sistema educativo que le vamos a enseñar y le vamos a capacitar de cómo usted paso a paso se va a convertir un campeón en este mes. ¿De 2? ¿Cómo está pasando? Como pasó con Toni. ¿Veis? He visto la historia del pastor Toni Pérez y su esposa Belinda. Hace 5 años y medio mi esposa le dio. Estábamos en un seminario en el República. Ema, pase por aquí. Toni. Belinda. 3 minutos nada. No más de 3 minutos que conste. ¿Sí, sí? ¿Los dos o yo? Totalmente. Ella fue la campeona. Déjate. ¿Qué? 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 No te eche gloria, que no te corresponde. Es broma. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Belinda Pérez. Es un honor estar aquí. A través de esta oportunidad, mi historia fue de esta manera. Nosotros somos pastores y tuvimos una invitación a Puerto Rico. Y luego de Puerto Rico nos llevaron a Santo Domingo a darse un seminario. En ese seminario conocí a Ileana Johnson, la dama sentada aquí. Esa es muy guapa. Y ella, cuando nos conoció, yo me impresioné en su forma de presentarse, muy elegante, muy, muy, una ética muy, muy linda. Tiene un tremendo esposo detrás. Sí, pero ahí se nos conoció. Y entonces, cuando ella se me acercó, ella me dijo, yo le pregunté qué es lo que ella hacía. Y ella me empezó a decir que ella me quería hablar de una oportunidad, pero cuando ella me dijo que me quería hablar de una oportunidad, yo levanté la defensa. Porque uno, dos años, o sea, un año anterior había invertido más de 35 mil dólares en un negocio. Y había vendido una casa, y la plus valía unos ahorros, los invertimos en un negocio, y los seis meses quebramos. Entonces, esos 35 mil dólares se fueron a la nada. Para nosotros era algo muy grande, porque tenemos cuatro hijos. Y luego traté de otra vez levantar otro negocio a través de tarjetas de créditos. También quebré. Traté otro negocio, volví a endodarme. Entonces, ya como la tercera try que decidimos hacer, dije, ya no quiero saber de oportunidades. Cuando ella me se me acerque y me dice que quería hablar de una oportunidad, automáticamente yo asimilé lo mismo. Me voy a seguir endodando, tengo que invertir mucho, tengo que volver a trabajar y a saber qué va a pasar. Entonces, yo le jugué la vuelta a ella todo el seminario. No quise sentarme con ella ni a tomar café. Pero ella me decía, Belinda, ¿cuándo vamos a tener tiempo para platicar? Bueno, terminamos los días del seminario y entrando al lobby como a las dos de la mañana, porque ya estábamos despidiéndonos todos del evento, entrábamos al lobby esa noche. ¿Y quién cree que está detrás de mí para entrar también al lobby? Y Ana Johnson. Cuando me dice, Belinda, ¿tú crees que ahorita podamos tener tiempo para platicar? Y yo le jalo la mano a mi esposa y dice, no me dejes sola con ella, yo no quiero oírla. Y generalmente yo le estoy hablando en mi corazón. Yo no quería escucharla, porque yo no le quería decir que no. Y entonces, cuando Tony me dice, no, está bien, quédate con ella, yo me voy al cuarto, quédate con ella sola. Yo estuve obligadamente a escucharla a ella. Y me recuerdo como si fuera ayer, ella se sentó bien emocionada y dije, ¿esta mujer qué es de aquí atrás? Y son las dos de la mañana y anda con una emoción. Mi linda, yo te voy a contar lo que está pasando, que te quiero. Y empecé a explicarme y me empieza a escribir en una servilleta todo el plan. Y empiezo yo a recibir ese sueño. Yo no entendí muchos detalles, pero sí entendí que ella me decía, Belinda, en dos a cinco años puedes levantar tu familia. Y solo nos enfocaba, ella me hablaba de mis hijos, me hablaba donde más mis sueños necesitaban despertarse. Y hoy por hoy, después de cinco años, siendo una mentoría tan linda como lo que tengo yo con ellos, y siendo un equipo de trabajo tan especial, hemos podido lograr lo que es salir de, estamos saliendo de deudas, saliendo de deudas, hemos podido llevar a nuestros hijos a los colegios. Tengo la segunda hija ya deseando ir a un colegio privado y poderle decir que sí a nuestros hijos. Porque ahora el dinero ya no es un obstáculo para la familia. Y la salud, no digamos. Tenemos testimonios de la salud dentro de nuestra familia que ha sido para nosotros una bendición. Estoy eternamente agradecido por esta oportunidad y por la mentoría que Liliana y Johnson nos han dado durante estos cinco años. Los sueños sí se logran a través de una oportunidad tan grande como se está como Folight y teniendo el equipo correcto que lo lleva uno de la mano. Así que me los bendiga y estamos juntos. Gracias.